Música Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal Y hoy os traigo mi brow routine o mi rutina de cejas Veréis que son muy poquitos pasos Y exactamente, son cuatro pasos, en cuatro pasos me han dado las cejas Quiero deciros que me gustan muy naturales, que no se vean muy marcadas Comenzamos con el vídeo Una vez que hemos quitado los pelitos, que no serían la forma natural de las cejas Vamos a coger un cepillito así Y vamos a peinar los pelos hacia arriba Y con una tijera pequeñita Os vamos a recortar los pelos que son muy largos Música Tiramos el pelo completamente hacia arriba Y lo vamos recortando Tampoco os paséis mucho porque luego la forma os quedará un poco rara Música Y lo mismo con la otra ceja Música Una vez que hemos recortado un poquito los pelos Los volvemos a peinar para quitar los posibles restos que nos puede haber quedado después de haberlos cortado Música Y los peinamos como su forma natural Música Si veis que hay algún pelito más largo que otro lo podéis seguir recortando Vamos a coger un lápiz Y vamos a ir rellenándonos las cejas Música Y nos lo peinamos con el mismo cepillito que viene en el lápiz Pero podéis coger cualquier pincel que tengas por casa Y ahora voy a fijar las cejas con el Gimme Brow de Benefit Música Primero hacia arriba Música Y luego hacia abajo Y lo mismo en la otra Música Y así quedarían Bueno chicos hasta aquí mi rutina de cejas Espero que os haya gustado Como veis me gustan las cejas muy naturales como ya he dicho antes Y como todas sabemos Ninguna tiene las dos cejas completamente iguales Pueden quedarnos un poco parecidas Podemos hacer que se parezcan mucho pero completamente idénticas No vamos a poderlo conseguir nunca A mi me gusta mucho el resultado Y dadle un me gusta muy grande Si os ha gustado este tipo de vídeo No os olvidéis de suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Música Música